Con bastante fluidez partió en el puerto Chincuy de Puerto Montt el embarque de bovinos machos para engorda exportados vivos a Turquía. La recepción de los camiones con ganado, su descarga y embarque a bordo de la nave Abu Karim III contó con la supervisión de la Ceremi de Agricultura Pamela Bertini de Carmen Gloria Muñoz, Ceremi de Economía. Se trata del primer envío de animales de raza de carne en pie a Turquía, el cual constituye un desafío para el Ministerio de Agricultura, transacción comercial de ganado que es posible tras concretarse recientemente la firma del protocolo sanitario entre Chile y Turquía. El intendente de la región de los Lagos, Leonardo de la Pirida, destacó este tipo de exportaciones, dijo que esta operación comercial es todo un hito para nuestro país. Turquía, que recientemente firmó un protocolo sanitario con nuestro país, depositó su confianza en nuestro producto y su calidad, al igual que China hace varios meses atrás. Como gobierno, estamos muy complacidos con este primer envío de animales en pie al mercado turco y esperamos que este intercambio se fortalezca y que en un futuro cercano se sumen otros productos, indicó. El país y la región de los Lagos poseen un excelente estatus sanitario y eso es reconocido en países tan lejanos como Turquía, donde hoy están exportando 3.500 toros vivos, de los cuales 1.500 provienen de la región. Algunos de ellos de lugares tan apartados como palena, comentó la Ceremi de Agricultura Pamela Bertini. La Autoridad Regional del Agro agregó que es un negocio atractivo para los productores y que el SAG está apoyando a través de la certificación de las condiciones sanitarias del ganado. Las razas de ganado de carne a exportar son Hereford, Overo Colorado, Angus Negro y Angus Rojo principalmente. Cada ejemplar pesa 200 a 300 kilos y tienen en promedio un año de vida. Se trata de una operación comercial liderada por la empresa holandesa Henlan a través de su final en Chile. Los 3.500 cabezas de ganado que comprende este embarque provienen de predios ubicados en Linares, región del Maule, Río Bueno, región de los Ríos y Frutillar, región de los Lagos, planteles donde estuvieron en cuarentena durante 21 días. Al respecto, Luis Paredes, médico veterinario y coordinador de exportaciones de animales vivos del SAG, Los Lagos, explicó que solo el 3% del ganado, 105 animales, presentaron problemas sanitarios durante el proceso de cuarentena y fueron descartados para la exportación. Vale decir que el 97% del ganado elegido cumple con el estándar sanitario exigido por el país de destino, lo que habla muy bien del manejo del ganado en Chile, manifiesta. El movimiento del ganado desde los 3 predios de cuarentena hasta el recinto portuario ha sido muy ágil, lo que en buena medida es producto de la experiencia que ya posee el SAG en exportaciones de animales en pie, concluyeron las autoridades. Gracias.